eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y cada uno de ellos, ahora en la palabra de la muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y cada uno de ellos, ahora en la palabra de la muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y cada uno de ellos, ahora en la palabra de la muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y cada uno de ellos, ahora en la palabra de la muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y cada uno de ellos, ahora en la palabra de la muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, amén Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén te invitamos a suscribirte en nuestros canales de youtube, biblia para todos en el que podrás profundizar sobre la palabra de Dios también suscríbete en oraciones a Dios, donde encontrarás la coronilla a la divina misericordia, el santo rosario, oración de la mañana y oración de la noche todos los días y por supuesto recuerda suscribirte y darle a la campanita en el evangelio del día con el padre Marcos Galvis El santo rosario, velen y oren para que no caigan en tentación, dice el Señor Sean bienvenidos queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre Marcos Galvis En este su canal, oraciones a Dios, hoy vamos a hacer el santo rosario Coloquemos delante de la presencia de Dios nuestras intenciones, nuestras necesidades A través de este rosario vamos a orar de manera especial por esta enfermedad que está dispersa por el mundo entero por la pandemia, por el coronavirus, por aquellas personas que están infectadas, por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que están afectadas Este santo rosario vamos a ofrecerlo por usted que tiene miedo, por usted que tiene pánico, por usted que está preocupado Porque esto puede llegar a su familia, por usted que está sufriendo las consecuencias Que ya llegó en su país, que ya llegó cerca de su hogar Coloca en los comentarios el nombre de tu familia Coloca en los comentarios el nombre de aquella persona que ya está afectada Y todos juntos vamos a orarle a Dios Pidiéndole por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María Que Dios desaparezca cualquier pandemia, cualquier enfermedad que no tenga cura Que Dios Todopoderoso nos libre de estas enfermedades Oremos el santo rosario, pidiéndole a Dios sanación para todos los enfermos Y pidiéndole a Dios paz y tranquilidad para usted Déjanos en tus comentarios el nombre de la familia El nombre de esa persona por quien quieres ofrecer este santo rosario Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos La palabra de Dios en el Evangelio En la primera carta de San Juan Capítulo 1, versículo 8 Nos enseña Que si alguien dice no tengo pecado Es un mentiroso Y la verdad no está en él Reconozcamos en este día Delante de la presencia de Dios Que somos pecadores Que le hemos ofendido Que tenemos fallas Que tenemos errores Pidámosle a Dios perdón De nuestros pecados diciendo todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra Y misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Los misterios que contemplamos En este día Son misterios luminosos El primer misterio Que contemplamos En este día Es El bautismo De nuestro Señor Jesucristo En el río Jordán San Marcos Capítulo 1 Versículo 9 Y siguiente Escuchemos Por aquel entonces Vino Jesús De Nazaret De Galilea Y fue bautizado Por Juan En el Jordán Y cuando salió Del agua Vio que los cielos Se rasgaban Que el Espíritu Santo En forma de paloma Bajaba sobre él Entonces Se oyó una voz Que venía del cielo Tú eres mi Hijo amado En ti Me complazco Palabra de Dios El Señor En tu palabra Encontramos El ejemplo Que nos has dejado De obedecer a Dios A través del bautismo Siguiendo tu ejemplo E incluso No tenías pecado Sin embargo Te bautizaste Para enseñarnos Que Todos Incluso Los que Tres Más